medicamentos de primera generación porque no habían todavía productos antihistamínicos que sean más efectivos, que no produzcan muchos efectos adversos. Clorfenamina, por ejemplo, como efecto adverso produce sedación, sueño, ¿no? Y la difenidramina también. ¿Qué es lo que hizo en los laboratorios? Se les vino una idea. Esta es una idea de estrategia para que el producto no se utilice solamente por los efectos positivos o para lo que está indicado como propósito, sino que también se puede utilizar como sus efectos adversos. Por ejemplo, la difenidramina se utiliza como para inducir al sueño. El BIC-Z contiene difenidramina. Y miren, ¿no? Esta difenidramina es un antihistamínico. Sin embargo, el BIC-Z, producto comercial, es utilizado por sus efectos adversos que producen como la sedación. Y se distribuye a BIC-Z sin la necesidad de una prescripción médica o recetamínica. El efecto adverso de la difenidramina, entonces, sirve para satisfacer las necesidades que buscan los pacientes, consumidores o usuarios. Y que es de calmar la atención o estimular al sueño, entre otros. Se está buscando maneras de utilizar marketing y estrategias para que el producto sea útil. Ya sea por su efecto adverso o por la misma indicación que tenga. Sin embargo, hay productos antihistamínicos que a medida que iban pasando el tiempo, han ido mejorando sus moléculas, su estructura química. Tenemos la de segunda generación, por ejemplo, loratadina y cetiricina. Son mejores antihistamínicos. Ya estos atraviesan poco la barrera hematoencefálica. No producen sedación, no producen sueño. Sin embargo, tenemos otros de tercera generación, mucho más efectivos. Sus efectos adversos ya son muy bajos. Y solamente con la necesidad de poca dosis, se obtiene un tratamiento rápido y eficaz. Están los enantiómeros. Las de tercera generación. De loratadina se dobló, se movió la molécula y se elaboró desloratadina. Y tenemos el otro que es cetiricina. También igual. Se modificó la molécula y se elaboró un antihistamínico de tercera generación que es la levocetiricina. Levocetiricina y desloratadina son antihistamínicos de tercera generación. Y los laboratorios han elaborado estas moléculas porque tienen más afinidad con la histamina en el organismo. Y así calmar los síntomas de alergia o síntomas de hipersensibilidad. Entre otros signos y síntomas que presenta el paciente. Y evitando producir efectos adversos. Incluso este producto es caro porque solamente se utiliza por poco tiempo. De tercera generación entonces son productos mejor elaborados. Y por eso el precio es elevado. Entonces miren, ahí está parte del marketing en los laboratorios. Donde se elaboran los productos farmacéuticos. Así como dispositivos médicos y productos sanitarios. La finalidad es que estos productos lleguen hacia el consumidor o cliente final. Es cierto, para que pueda satisfacer su necesidad. Generalmente para calmar sus signos y síntomas. Bien. Ahora, para eso también el consumidor, a medida que iba pasando el tiempo, a medida que iba transcurriendo los años, ha tenido una evolución en todo nuestro país y en el mundo entero. Es un hecho real porque a base de este consumidor, a base también de sus gustos, de sus necesidades, las motivaciones, etcétera, van evolucionando a lo largo de los años. Y a veces estas variaciones se producen de una forma lenta. Pero otras veces estas se producen de una forma vertiginosa. Lo que nos da de llevar a conocer estas evoluciones de la forma más rápida posible. para que pueda quedar conocimiento acerca de cómo son sus actitudes, qué es lo que buscan como gusto, y seguirles el juego, por decirlo así. Y también, cómo debemos tomar medidas cuando tenemos a competidores en nuestro mercado. Los competidores no son una amenaza, hay que transformarlos en oportunidades y también en, como si fuera una fortaleza más para nuestra empresa. El consumidor en pocos años se ha encontrado con un cambio muy profundo en las estructuras comerciales, pasando de no ser tenido en cuenta a la hora de la fabricación y venta. Al ser el máximo exponente en el que se centran sus esfuerzos, tanto los fabricantes como los distribuidores, en los distintos productos que van lanzando al mercado, se ha pasado de un mercado de demanda a un mercado de oferta. Es cierto. Por eso el consumidor es considerado rey en la actualidad, ahora más porque existen distintos tipos de productos para que ellos puedan seleccionarlos. La variación es en la elección del consumidor, como vemos aquí en la imagen. Antes, por ejemplo, no podían elegir, compraban lo que ofrecían según sus posibilidades. ¿Por qué? Porque no había muchas marcas, no había muchos productos. Entonces, sí o sí tenían que aceptar el producto que se les ofrecía. También antes había muchas necesidades para las que no existan productos adecuados. Un niño, por ejemplo, tenía la obligación de tomar un producto que por más que contenía azúcar, el sabor del jarabe era un poco agrio. Entonces, se le obligaba a tomar el producto para mejorar su salud y para tratar su enfermedad. Pero ahora en la actualidad existen variaciones de productos que se han utilizado como excipientes para darle mejor sabor, para darle mejor característica, olor, aroma. Y esto puede ser aceptado por los niños principalmente. También, antes había poco poder adquisitivo y poca información sobre los productos. ¿Qué significa eso? Poco poder adquisitivo, que los productos en años anteriores costaban caros. Como habían pocos productos y la elección era solamente definida como un específico, entonces se aprovechaba. Los mercados vendían sus productos a alto precio y el consumidor o cliente no tenía la oportunidad de elegir qué producto escoger según el alcance de su bolsillo. Pero ahora en la actualidad estamos viviendo una situación diferente. Ahora se encuentran muchos artículos parecidos entre los que podemos elegir. Hay variedad de productos, hay competencias entre productos. Unos tienen mejores características que otros, y otros que tienen el mismo efecto, tienen el mismo principio activo, pero por más que sean de diferentes laboratorios, están indicados para el mismo tratamiento, para calmar los mismos signos y síntomas. Los genéricos, por ejemplo. Ahora en la actualidad los genéricos, algunos de ellos se consideran medicamentos esenciales y sí o sí tienen que ser dispensados en una oficina farmacéutica. Es por obligación y es como normativa según la ley 29.459. Nuestra ley que dice que establece el control de productos farmacéuticos. Entonces aquí los medicamentos esenciales, algunos sí o sí tienen que estar dentro de una oficina farmacéutica. Por más que sea controlado, por ejemplo el clonazepam. Ahora se está obligando que este medicamento que pertenece al grupo de las vencidas de Pinas se encuentre dentro del establecimiento como obligación. Pero cuando se dispensa el producto, se tiene que retener la receta médica, hacer un balance de cuánto se va dispensando cada día, por ejemplo, o en cada momento. Ahora también es exigente en cuanto a la calidad y el servicio. Los clientes buscan calidad, buscan un mejor servicio, buscan una buena atención. Ellos reconocen y perciben cómo se le va dando un trato correcto en un respectivo establecimiento. Entonces, según eso, escogen su lugar preferido. También los clientes o consumidores son conscientes de su importancia y se asocia para defender sus derechos y se consiguió una ley para la defensa de los consumidores. Ellos tienen una ley. La ley 29.571. Bien, en resumen, la diferencia entre venta y el marketing. ¿Cuál es la diferencia? Es que la venta es el motor. ¿El motor de qué? De las necesidades del vendedor. El vendedor tiene que hacer ventas para obtener ingresos. Y el marketing es el motor de las necesidades del consumidor. Tenemos que idear, buscar, crear una necesidad para que el consumidor pueda adquirir nuestros productos. Y esto empieza desde los laboratorios. Bien, las nuevas tendencias del público de la oficina de farmacia se pueden resumir en lo siguiente. Ahora, como ya mencionamos, el consumidor o cliente o usuario busca más calidad. También la elección según la relación de calidad y precio. Algunos prefieren un producto comercial que por tener más características idóneas en el sabor, más cantidad del producto, el color, etcétera, por los excipientes, entonces prefieren comprar. Lo que les importa aquí es la calidad del producto. Y algunos consideran muy poco el precio. Por ejemplo, hay clientes que prefieren calidad y por más que esté caro el producto, lo adquieren. Sin embargo, hay clientes o tipos de usuarios que adquieren productos farmacéuticos según el precio. Y aquí se pueden utilizar productos, por ejemplo, los genéricos. Necesita una mayor variedad de productos donde poder elegir. ¿No? En la actualidad también existen más boticas que droguerías, que laboratorios, que almacenes especializados, entre otros. ¿Por qué? Porque las personas ahora, esto, con lo que pasó en la pandemia del SARS-CoV-19, las personas tienen más adquisición, o sea, necesitan buscar sus productos en un lugar más cercano. ¿Por qué lo hacen? Porque evitan las colas, evitan obtener una referencia, la pérdida de tiempo, ir a una clínica o un centro hospitalario, para ellos es, o sea, requiere tiempo. Entonces, ellos prefieren ir a lugares más cercanos. Por esa razón, existen boticas y farmacias, más que droguerías, más que laboratorios. En la pandemia ha sido una gran razón por la que estas personas han puesto más establecimientos farmacéuticos o oficinas farmacéuticas. Un propietario, por ejemplo, que se encargaba de vender golosinas o vendía en su tienda jabarrotes, alimentos o desayuno, pero era su propio local, se le vino la idea, ¿no? Porque había mucha demanda en la pandemia. La mascarilla, ni qué decir, el alcohol se agotó, antibióticos como la citromicina estaban descontrolados la venta, no había ningún control de parte de las autoridades sanitarias, hasta ellos tenían miedo de contagiarse con el virus de SARS-CoV-19. ¿Qué se le vino a la idea a estos propietarios que no hay estudiado, ni siquiera llevado capacitaciones de farmacia? Contratar a un personal farmacéutico, contratar a su director técnico para la gestión administrativa y él se encargaba solamente de dar todos los requisitos, todos los instrumentos y materiales para que puedan trabajar de acuerdo a la norma y a la ley. Y así muchos han puesto su establecimiento. una persona natural, una persona cualquiera puede ser propietario de una botica, de una botica, porque si hablamos de una farmacia, sí o sí aquí el director técnico tiene que ser el representante legal. hay mayor variedad de presentación de productos farmacéuticos, así como dispositivos médicos y productos sanitarios. Más originalidad, hay personas que buscan originalidad, calidad y sin importar el precio. También necesitan información. Esto es un adicional en las farmacias y boticas, en todos los que tienen que cumplir las buenas prácticas de dispensación, las buenas prácticas de spending. ¿Por qué? Porque estamos en contacto con los clientes, hablamos, conversaciones con ellos, claro que no hay exceso porque también tenemos que atender a los demás tipos de clientes. ¿Por qué la información es esencial dentro del marketing farmacéutico? Porque tenemos que hacer que el consumidor o paciente que esté adquiriendo un producto farmacéutico lo utilice de forma correcta y fomentemos al uso racional de los productos farmacéuticos. Por más que el producto farmacéutico es de venta libre, puede causar efectos adversos, efectos nocivos para la salud. Si se toma, por ejemplo, paracetamol cada dos horas o cada tres horas, poco a poco el paciente o usuario se va produciendo una hepatotoxicidad, se daña el hígado. Entonces, se tiene que dar información por respecto a la dosis, el correcto uso del medicamento. Medicamentos de venta libre como los antihistamínicos, también están los antiripales, están los analgésicos, los aines, por ejemplo, como efecto adverso pueden causar gastritis. Entonces, hay que dar información y advertencias sobre el uso excesivo de estos medicamentos. También, a través de la información, hay incluso clientes o pacientes que ya van tomando en serio esto, tanto así que buscan, por ejemplo, protectores hepáticos y protectores gastrointestinales, por ejemplo, para proteger el estómago pueden tomar su antiácido o pueden tomar un inhibidor de la bomba de protones, por ejemplo, como memprasol o también su granitidina. Incluso hay jarabes para proteger la mucosa gástrica del estómago, como sucralfato, el hidróxido de aluminio más magnesio, etcétera. Entonces, eso es un adicional. Estamos protegiendo a nuestros pacientes con otros medicamentos, evitando que el producto en sí, el que va a tomar principalmente, no le cause muchos efectos adversos. Conocer los productos farmacéuticos para dar una información correcta es esencial en el marketing farmacéutico. ¿Por qué? Porque no se vende cualquier tipo de producto. No estamos vendiendo zapatos, no estamos vendiendo frutas ni verduras y tampoco estamos vendiendo golosinas ni juguetes. Son productos farmacéuticos que van a modificar la fisiología una respuesta fisiológica dentro de nuestros órganos, células o tejidos. Y para eso se tiene que indicar de forma correcta el uso racional de estos productos farmacéuticos. bien, de esa manera el producto genera más seguridad, más rapidez en la absorción. Otra información que podemos adicionar en por ejemplo en productos farmacéuticos en las vitaminas por ejemplo. Cuando se administra vitamina D la vitamina D puede ser una alternativa para apoyar al calcio a este tipo de mineral. El calcio lo utilizan mucho para fortalecer los huesos. Hay personas que sufren de esoporosis o incluso mujeres gestantes que se le recomiendan que tomen su calcio para fortalecer a su feto y se desarrolle mejor. Entonces también está el ácido pólico el sulfato feroz. Son vitaminas que se van a recomendar incluso en pacientes que estén estando pacientes vulnerables. Para mejorar su efecto podemos mezclar con otro tipo de vitaminas. Si se le recomienda calcio por ejemplo podemos dar como complemento vitamina D. Y hay productos que ahora en la actualidad se han unido productos de marca que contienen calcio y contienen vitamina D incluso cinco tres unidos una forma de manejar el marketing como estrategia para atraer al consumidor y que diga que este producto tiene todo todo en uno. El sulfato ferozo o hierro también se absorbe mejor con el ácido ascórbico o la vitamina C. Si bien es cierto hay pocos productos que contienen ácido ascórbico y hierro juntos porque a veces no son compatibles las moléculas. Uno puede anular el efecto del otro si se toma en una tableta o en un jarabe junto. Por esa razón se debe tomar por separado y el hierro se absorbe y se fija mejor en la hemoglobina cuando se toma con cítricos o con vitamina C. Y hay tabletas efervescentes que se utilizan como vitamina C que también ha tenido demanda en pandemia. Cantidad de vitamina C que utilizaban los consumidores para elevar y aumentar su sistema inmunológico. La rapidez también es un punto importante pero para aquellos clientes que les gusta una atención rápida una atención oportuna conocer dónde se ubica el producto dar el producto correcto indicar también de cómo debe utilizarlo pero que sea rápido y conciso o sea breve y a algunos clientes les gusta una atención rápida pero que entiendan sobre el uso correcto del producto. Más animación en el punto de vento. Hemos visto el por ejemplo el neuromarketing en la clase anterior cómo podemos mejorar la animación de una oficina farmacéutica dándole color dándole diseño y también algunas actividades o eventos que se puede prestar para que el cliente o consumidor sea atraído influenciado a comprar un producto de acuerdo a esa fecha o a esa día por ejemplo las fiestas festivas como navidad se pueden adicionar regalos también están los días padres y la madre etcétera mejorar los escaparates mejorar también la fachada hay que ir pintando no descuidarlos porque a los clientes les gusta la variación no todos hay igual el tiempo para el nuevo consumidor tendrá dos facetas distintas por un lado tendríamos las personas que trabajan y aprovechan su tiempo máximo para ellas es imprescindible en tardar poco tiempo en realizar gestiones externas a su trabajo y por lo tanto hay que ser sumamente eficaces con este tipo de personas hay que darles o ofrecerlos lo máximo en el menor tiempo posible como habíamos dicho hay clientes o consumidores que quieren que se les atienda rápido entonces se le tiene que dar el producto de acuerdo a su necesidad el público que entra en una farmacia generalmente es el sexo femenino y eso es en todo el mundo el sexo femenino o sea las damas son generalmente las que llegan a los establecimientos farmacéuticos si un bebé o su hijo se enferma el que va a comprar el producto farmacéutico es la madre generalmente muy pocos son los padres y las madres están y las mujeres generalmente acuden a los establecimientos o oficinas farmacéuticas esto que si en un principio podría pasar inadvertido nos llega a una serie de puntos que precisan de reflexión para actuar sobre ellos y tomar las medidas oportunas por eso es que las mujeres tenemos que conocer como psicología como discernimiento las mujeres son más exigentes su motivación de auto expresión es muy importante tienen una gran sensibilidad a los colores y olores sienten un gran deseo de novedad y variación les gusta la innovación lo nuevo son más intuitivas para captar la actitud del vendedor se fijan recepcionan cómo se les atiende cómo se les da el trato se fijan en los detalles rápidamente son muy detallistas y cuando encuentran lo que necesitan lo valoran pero cuando se les atiende mal o se les da un maltrato difícilmente perdonan el error y menos el posible engaño si les trata de estafar o se sienten engañadas elevada percepción de la relación de calidad y precio lo que les gusta bueno a todo público también a los hombres siempre es los packs las ofertas las promociones y también los regalos de esa manera podemos fidelizar y tratar de enamorar por decirlo así a nuestros clientes eso es nuestro objetivo y son capaces de salir a comprar simplemente por satisfacción quienes más utilizan por ejemplo productos cosméticos en la actualidad son las damas las mujeres un ratito por favor alguien está intentando ingresar pero no puede vamos a apoyarle un momento por favor de la un momento de Gracias. 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 Entonces, como estaba mencionando, las que llegan a los establecimientos farmacéuticos a adquirir más productos son los de sexo femenino, las mujeres. Los hombres también llegan, claro que sí, pero no son más exigentes. Entonces, su motivación al obtener un producto no es tanto como la de las mujeres. Las mujeres, por ejemplo, al comprar productos cosméticos, como productos de belleza, exigen incluso los más detalles que pueda tener un simple producto, por más pequeño que sea. Entonces hay que darle la satisfacción, ¿no? Buscar el producto que necesita para que pueda adquirirlo y de esa manera que se encuentre conforme con el producto adquirido. Los productos sanitarios, si bien es cierto, la mayoría de ellos no tienen la necesidad de tener una receta médica. O sea, son productos de venta libre. Están los productos de limpieza, productos de higiene personal y los productos cosméticos. ¿Lo podemos utilizar como respaldo para mejorar las ventas en nuestras oficinas farmacéuticas como estrategia de marketing? Claro que sí. ¿Y qué establecimiento no tiene productos cosméticos, no? Porque una botica, una farmacia que no venda productos cosméticos, entonces no se considera, pues, una estrategia para obtener ingresos. Porque aparte de recomendar medicamentos o productos farmacéuticos, se le puede adicionar un producto de higiene de limpieza, ofertándolos como, por ejemplo, dos en uno, ¿no? O disminuyendo el precio. Y otros detalles que podemos emplear en estos productos cosméticos. Algo que sí se puede hacer. Pero en un medicamento yo no puedo, por ejemplo, ponerle oferta, ¿no? El diclofenaco se vende dos tabletas por tal precio o dos cajas por tal precio. Ofertándolos de esa forma no se considera muy ético hacerlo con productos farmacéuticos. Pero sí puede realizarse con productos cosméticos, productos de higiene, productos de limpieza, y también como desinfectantes, antisépticos, y etc. Bien, ¿qué es la psicología del cliente? Es un campo de estudio multidisciplinario que abarca la psicología social, el marketing y la economía. Su función radica en la comprensión del comportamiento de los consumidores, entendiendo cómo es el proceso de las compras que realizan las personas. ¿Cómo entrar en la mente del consumidor? La psicología del consumidor es multidisciplinaria, puesto que una decisión de compra tiene muchas variables que pueden definirla o no. Ejemplo, tenemos un ejemplo, y esto es de acuerdo a la edad. Una mujer de 32 años, por ejemplo, que tiene un trabajo estable, un trabajo seguro, trabajo fijo, no serán las mismas condiciones de una u otra mujer, que tiene la misma edad, pero que está buscando un buen empleo. O sea, una de las mujeres tiene un trabajo fijo, pero la otra no tiene trabajo fijo y está buscando un empleo. Por lo tanto, la primera mujer de 32 años tendrá suficiente poder adquisitivo y le va a importar buscar marcas, buscar productos de calidad. Por más que el producto se encuentre elevado en el precio, lo adquiere. Y busca productos que le convengan y que le gustan, además de pagar sus necesidades básicas, como el arriendo, la comida y los servicios. Necesidades básicas para vivir. O sea, aparte de eso, se da a sus gustos también. Aquí podemos usar estrategia de marketing, adicionando, después de entregar su producto farmacéutico, productos cosméticos o productos sanitarios, para que pueda utilizarlo. Si se le da al producto de una receta médica que venga a solicitar, se le entrega al producto farmacéutico, pero después le podemos influenciar a que compre una oferta y que la dé a aprovechar en ese momento, ¿no? Porque tiene solo un límite de tiempo. Puede ser un ejemplo. En cambio, la segunda mujer, debido a su situación económica, estará usando su dinero solamente en lo necesario para vivir. Así que los gustos, los lujos, salidas, detalles de cumpleaños y cualquier otra actividad que requiera para ella socializar o disfrutar, van a ser restringidas. Va a buscar comprar productos al alcance de su bolsillo. De esta manera, para comprender una decisión de compra, debe tenerse en cuenta lo siguiente. Bien, y aquí lo tenemos, ¿no? De esta manera, para que podamos comprender la decisión de compra de nuestros clientes, debemos conocer si es un cliente potencial o es un cliente pasivo. ¿Cómo identificamos eso? Cuando el cliente ya viene frecuentemente al establecimiento y lo hemos fidelizado. ¿Cómo identificamos eso? Entonces, ya sabemos cuáles son sus gustos, cuál es el producto que generalmente lleva, ¿no? Dependiendo del precio que compra. También podemos considerar factores demográficos, factores culturales, factores sociales. Si son factores demográficos o factores culturales, por ejemplo, la religión. Hay personas que son religiosas y a medida que ya vamos teniendo experiencia en la oficina farmacéutica, vamos conociendo qué personas, por ejemplo, tienen una religión. El comportamiento que tienen también identifica mucho. Y percibimos como es el paciente o la persona o la persona o el cliente. Yo no puedo recomendar, por ejemplo, una persona que es muy religiosa, quizás que esté buscando discreción para obtener productos farmacéuticos. Debo darles un lugar específico para que el paciente o cliente pueda expresar lo que necesita. Y eso es lo que buscan algunos, ser más discretos en la compra de productos. Por ejemplo, en caso de las damas, ¿no? Algunas, para comprar sus toallas higiénicas, necesitan un poco de discreción. Para comprar óvulos de infección vaginal. Para aplicarse, por ejemplo, sus anticonceptivos mensuales. Para comprar píldoras el día siguiente. Y otros productos relacionados en caso de utilidad, ¿no? Que emplean y usan las mujeres. Según su fisiología. Ya, entonces, sin embargo, sin embargo, hay clientes. Ahora, Pérez, aquí en Lima, por ejemplo, son muy liberales. Llegan al establecimiento y ven que están los preservativos colgados. Están los lubricantes, las toallas higiénicas también. Entonces, ellas señalan el producto. No les intimida lo que está a su alrededor. Si están más clientes, piden el producto y lo llevan. Incluso preguntan todavía qué marca, ¿no? Y si tiene otras características. Para ver si el producto es mejor o no. Entonces, eso es dependiendo del tipo de cliente. Hay clientes que te piden así, directamente. Pero también hay personas discretas. Hay que conocerlas, ¿no? Las que son discretas, hay que darles su ambiente, ¿no? Su espacio. Para darles su producto de forma discreta también, ¿no? Bien, en cuanto a la capacidad adquisitiva, también es importante, ¿no? Porque no puedo exigir yo a una persona, a un cliente, que compre un producto de marca, un producto caro, que quizás se note que esté buscando un producto más cómodo. Hay que dar alternativas de productos de otra marca, pero que estén más cómodos, pero que contengan el mismo principio activo y que también esté indicado para el mismo tratamiento. Bien, ¿qué más? ¿Qué más podríamos considerar? La parte de la edad, que ya mencionamos, el estilo de vida, de acuerdo a las condiciones económicas que tienen los usuarios, las personas. La percepción. La percepción significa con lo que ven, ¿no? Y siempre habíamos mencionado que en una farmacia o botica, el escaparate o en la parte delantera de la dispensación, tienen que estar los productos que son poco visibles, pero que queremos que tengan salida. Entonces, hay que ordenarlos, hay que organizarlos, hay que ofertarlos. Entonces, esta forma o este método hace que la persona se enamore del producto y pueda adquirirlo. Bien, aquí tenemos los tipos de consumidor. Para entender mejor de qué manera se comporta cada consumidor, es indispensable identificar qué tipo de consumidor es y por eso hablaremos de siete tipos de consumidores más comunes en el mercado. Ojo que son consumidores. Hablamos de tipos de clientes, son distintos. Un cliente puede ser de distintas características, pero un consumidor va a estar de acuerdo al producto que va a adquirir, que va a comprar. Por ejemplo, un consumidor impulsivo es aquel que le acciona a pequeños estímulos y sigue las últimas tendencias. Sus decisiones de compra son influenciadas por sus gustos y sentimientos, por lo que pueden comprar en cualquier momento, cualquier producto que les llame la atención. Son impulsivos, sí, con solamente observar el producto, los influenciamos, impulsen a comprar. Eso es lo que queremos, que el consumidor sea impulsado a adquirir el producto, sin necesidad de estar preguntando o realizar algunas interrogantes que puedan hacernos perder, por ejemplo, un poco el tiempo. El consumidor escéptico es aquel que analiza. Aquí sí, este consumidor verifica cada pequeño detalle del producto antes de comprarlo. La transparencia y cantidad de información que les des el producto será el factor diferencial para atraerlo. Si está buscando detalles, está buscando características del producto, hay que darle la información que necesitan, lo que están buscando. La respuesta que están buscando hay que dársela. El consumidor optimista es el tipo de consumidor usualmente que busca calidad y precios accesibles en la misma medida. Sin embargo, está dispuesto a pagar más por un producto que sea de excelente calidad. Con un consumidor optimista nos damos cuenta y percibimos que este consumidor no solamente hace la compra de un producto, sino también va viendo por todos los lugares del establecimiento y va preguntando el precio y va adquiriendo, va separando. Ya un consumidor optimista es aquel consumidor entonces que debemos aprovechar y darle las promociones para que también pueda adquirir. El consumidor tradicional. Estos consumidores tienden a buscar el ahorro y saben bien lo que van a adquirir antes de incluso hacer la compra. Sus decisiones están en compras, sobre todo impulsadas, por la necesidad y poco por otros factores. Un consumidor tradicional es aquel consumidor que de acuerdo a su necesidad va a buscar un producto para calmar esa necesidad. Por ejemplo, por más que una persona no esté enferma, o no esté con algunos signos y síntomas, va a adquirir algunos productos. Están, por ejemplo, los productos de higiene y limpieza. Los jabones. No hay necesidad que la persona se tenga enferma todavía para usar shampoones, jabones, cremas dentales. También tenemos, por ejemplo, agua micelar, desodorantes, etc. Entonces, son productos que el consumidor tradicional va a adquirirlos de acuerdo a su necesidad. Entonces, todos quieren tener una buena higiene, todos quieren tener una buena presentación. Y estos productos de higiene personal son una ventaja porque sí o sí los consumidores lo van a adquirir, por más que no se encuentren enfermos. También para prevenir enfermedades. No hay necesidad que esté enfermo un usuario, un cliente, para que se pueda adquirir productos. Los medicamentos que son considerados medicamentos herbarios, por ejemplo, o medicamentos que tenemos como las vitaminas, los minerales, son medicamentos dietéticos. Estos medicamentos también se utilizan para mejorar el desarrollo, crecimiento de los niños, por ejemplo, en la gestación, en personas de tercera edad para evitar osteoporosis, como el calcio, vitamina D, su ácido alendrónico, fijadores, etc. Entonces, son productos que va a adquirir el consumidor tradicional porque los necesita, sí o sí los necesita. Y mucho más de aquellos que se enferman con mucha más razón van a acudir a un establecimiento farmacéutico como Farmacia Botica para calmar sus signos y síntomas porque esto puede llevarlos a graves consecuencias. Un consumidor práctico. ¿Qué es el consumidor práctico? Es aquel consumidor que busca la facilidad de pago, por ejemplo. Ahora, en la actualidad tenemos métodos de pago que solamente con un clic o la entrada de nuestro dispositivo móvil podemos realizar una transacción o depósitos. Entonces, aquel consumidor práctico es aquel que evalúa el producto según el proceso de compra y como indica su nombre, la practicidad de este cliente o consumidor suele aceptar sugerencias de compra y los métodos de pago que realiza son distintos. Ahí está el IAPE, por ejemplo, el PLIN, tenemos también el Agorafip, etc. Varios métodos que ahora se han adicionado. Pero ahora sí, también tener en cuenta verificar siempre estos métodos porque se ha visto que han estado usurpando. haciendo una simulación de pago y de esa manera engañando a los profesionales de salud que dispensan medicamentos. La tarjeta, el pago con tarjetas también es un método práctico para obtener productos. Ahora que también se utiliza mucho porque de esa manera se evita, por ejemplo, los robos, los asaltos. Antes de pasar al consumidor indeciso, el consumidor práctico, entonces, de acuerdo a su necesidad de un pago efectivo, de un pago rápido y accesible, aquí lo que impulsa al establecimiento es adicionar, entonces, sus agentes bancarios. Y eso es un servicio complementario que podemos utilizarlo como marketing. ¿Qué farmacias, qué boticas? Ahora no tiene su agente bancario. Hay algunos que no tienen, quizás, pero son muy pocos. La mayoría tiene su agente bancario, por más que sea una botica pequeña. Y realizan servicios adicionales como de pago de luz, pago de agua, depósitos, retiros. Y a través de ese medio también se realizan pagos cuando el consumidor mismo adquiere el producto en ese establecimiento. Está permitido, entonces, estos servicios complementarios como otros servicios que son complementarios, pero de acuerdo a la normativa hay algunos que no. Por ejemplo, tener libros, lapiceros, lápices, útiles escolares y vender también junto con mis productos farmacéuticos, eso sí ya no está permitido, eso está prohibido. Antes se solía hacer una botica, podía ser farmacia y librería. Tenía su producto farmacéutico, hacia un lado, la parte de la mitad era librería. Se vendía productos escolares y también productos farmacéuticos. También se empleaban servicios, por ejemplo, como de locutorios, antes, por ejemplo, se usaban locutorios, servicios de internet, y bueno, otros servicios que ahora en la autoridad ya están prohibidos. Y el establecimiento tiene que ser único, debe ser independiente. Por eso, los servicios que no interfieran con las buenas prácticas de almacenamiento, las buenas prácticas de oficina farmacéutica, son las que solamente se consideran en la actualidad. El consumidor indeciso son aquellos que están expuestos a tanta información de los productos del mercado y que llegan a sentirse abrumados al tomar la decisión de compra. Por ello, siempre un consumidor indeciso, es posible de que abandonen la idea de comprar si encuentran comentarios negativos del producto en el que estaban interesados. Un producto indeciso también se vuelve un producto abandonador. Deja el establecimiento cuando no encuentra el producto que estaba tratando de buscar. Son consumidores que tienen dudas, consumidores que se necesita darles un empujón, un impulso, para que puedan adquirir el producto que buscan. Si vienen al establecimiento y están indecisos o tienen duda, hay que preguntarles qué producto están buscando y siempre saludándolos por respeto y también ayudarles a encontrar el producto de acuerdo a sus características. Quizás puede decirle cuál es el color del producto, para qué se utilizaba, para qué tratamiento y más información. De esa manera, él te va recopilando y dando los datos y así encuentras el producto que necesitaba y logras que este cliente se vuelva satisfecho de lo que estaba indeciso. El prosumidor es el que no solo está en constante interacción con el mercado a modo de consumidor, sino también a modo de productor de contenido. En otras palabras, compra productos y da una retroalimentación pública a través de las redes sociales, por ejemplo, sobre sus características, lo que genera voz a voz de las marcas. Están los famosos selfies, por ejemplo, o cuando alguien llega a adquirir un producto farmacéutico pero encuentra un producto que le llama la atención en los escaparates, en los lineales, en el mostrador, empieza a tomarle foto y esta foto la envía, puede ser a su pareja, puede ser a alguno de sus familiares, o primos, amigos. a través de la foto entonces mira, está retroalimentando y ahí encontró el producto que necesitaba su amigo o su familiar y que venga a adquirirlo. Ellos son los prosumidores, son una ventaja porque generan de voz a voz, van transmitiendo los productos que tenemos dentro del mercado sin necesidad de que nosotros hagamos más esfuerzo por tratar de publicitarlos. Bien, entonces, resumen, la importancia de la psicología del consumidor es que cada individuo tiene una decisión de compra de manera individual basada en sus gustos de acuerdo a sus necesidades y también las posibilidades de estas personas en específico. Sin embargo, se debe tener en cuenta que los seres humanos como seres sociales tienen decisiones de compras que se ven afectadas como de acuerdo van viviendo en su entorno, la sociedad. Por ejemplo, si vivimos con nuestra familia nos dirán ¿para qué compraste esto? o pensarán que gastamos demasiado si somos jóvenes o más que nada ellos, los jóvenes, los adolescentes. Quizá si hablamos por ejemplo de ahora tenemos los dispositivos móviles, los artefactos en la actualidad tienen una gran tendencia, son polémicas porque ahora el iPhone por ejemplo por más caro que esté ¿quién no sueña tener con este producto dispositivo innovador? y la persona lo conocen porque es un producto de calidad, un producto muy bueno entonces el precio también se merece por ser un producto muy conocido. Sin embargo, de acuerdo a las necesidades hay personas que buscan dispositivos similares pero a bajo precio. Eso va a ser de acuerdo a la necesidad. Bien, el grupo primario es la familia. Es el primer espacio de socializar y construir la individualidad. En este grupo es donde comenzamos a adquirir nuestros gustos y muchas veces sus opiniones afectan drásticamente una decisión de cómo. El grupo secundario son las amistades. los centros escolares por ejemplo o los lugares de trabajo son lugares en los cuales el consumidor amplía o limita su desarrollo, conocimiento, expectativas en cuanto a un grupo social. Es posible que genere gustos adquiridos por medio de la comunicación de sus amigos. Los influencia, ¿no? Su amigo le recomienda tal producto y es influenciado y compra ese producto en dicho establecimiento, ¿no? Solicitado y recomendado por su colega, amigo o compañero. El grupo terciario son los medios de comunicación y son los mejores influenciadores, ¿no? Por medio de discursos estas personas marcan las expectativas sociales frente a determinados productos. La publicidad por medio de las redes sociales también impacta en este grupo. Ahora, más aún con esto de las redes sociales, con Facebook, YouTube, Instagram, tenemos también páginas web, etcétera, ¿no? Todos estos blogs pueden ser esenciales porque gracias a eso podemos publicitar, hacer publicidad al producto que queremos distribuirlo, ¿no? Eso lo hace generalmente el laboratorio porque el laboratorio es el que va a elaborar su producto innovador y si es un producto que esté de acuerdo a la normativa, o sea, un producto de venta libre, entonces tiene el consentimiento de poder publicitarlo mediante las distintas redes sociales en el mundo, lo puede hacer. Pero si es un producto restringido, un producto que solo se debe adquirir bajo prescripción médica por un prescriptor facultativo, entonces aquí sí no debe promover la publicidad. Ya ha habido un caso del laboratorio Johnson & Johnson que por publicitar un producto opiáceo derivado del opio, todos los derivados del opio, por ejemplo, como la codina, la morfina, la papa son medicamentos estupefacientes, al ser medicamentos estupefacientes generan efectos adversos muy altos en nuestro organismo, ya, y aparte de que actúan a nivel del sistema nervioso central. Son productos muy potentes, la morfina, por ejemplo, se usa para dolores intensos, dolores fuertes, un dolor nivelado, por ejemplo, un dolor fuerte de cáncer, puede ser, y la codeína que es un buen antitusígeno, mejor antitusígeno que dextrometrofano, que oxolamina, que levodropropicina, que ederaelix, etcétera, mejor. Sin embargo, estos productos solo se dispensan bajo receta médica porque son derivados del opio. Y el opio donde se encuentra esta resina en la amapola, en la planta de la amapola. Porque de esta amapola también se extrae la heroína. Miren que es una droga, una droga alucinógena que, por ejemplo, los millonarios, los artistas, y también deportistas, y bueno, los famosos, ¿no? Han utilizado estas drogas como la heroína y lamentablemente han perdido su carrera, hasta su fama, y algunos han fallecido. Por esa razón, son los opioides porque derivan de esta fuente de la amapola, son originados de esta planta, tienen restricciones, su venta es bajo receta médica. Y ha habido casos de intoxicación por opioides, tanto así que pacientes han tenido que utilizar antídotos como la naloxone para restablecer y mantener estable al paciente. Por esa razón, es controlado. y Johnson & Johnson, por publicitar un producto que contenía derivados del opio, ha sido sancionado económicamente, como laboratorio. Entonces, por esa razón, ellos también tienen que tener conocimiento sobre el producto que van a publicitar. Mucho cuidado. Generalmente, se maneja con aquellos que tengan o son de venta libre. bien, también otra psicología del consumidor en marketing. Actualmente, las personas no solo compran productos, muchas veces se casan con una marca o por el contrario, prefieren prescindir de una marca porque no se sienten cómodos con la marca que ofrece el producto. Cuando menciona que se casan con una marca, significa que el consumidor solo busca ese producto. Más conocidos, por ejemplo, y que salen como pan caliente ahora en la actualidad, son los panadores, panador porte, panador antiripal, también están medicamentos como el dolocorolán, ahora que solamente contiene diclofenaco, pero igual la persona sigue comprando su dolocorolán, un producto antiguo y recomendado incluso por por los abuelos, nuestros antepasados y ahora lo utilizan, los más jóvenes están buscándolo corralado. Y entonces son aquellos productos que la Pronax ni qué decir también, producto muy conocido, se casan con ese producto, solo buscan ese producto, por más que se le ofrezca un producto alternativo, o un producto con otro nombre de marca, no lo quieren. esto es importante para la psicología del consumidor, puesto que los factores que caractericen a una marca puede generar o no la compra. Lo que hace en la actualidad, por ejemplo, la cadena de farmacia, Incafarma, Mi Farma, por ejemplo, ellos tienen estos productos y saben que el consumidor, aquellos que se casan con esa marca, buscan esa marca sí o sí, no quieren dejar esa marca, entonces, lo que hace estas cadenas como empresa, venden esa marca a bajo precio, miren, o sea, los ingresos de la venta de Panadol, de Apronax, de Locorralan, es bajo el ingreso, ¿ya? Entonces, ¿cómo aprovechan ellos cuando recomiendan adicionalmente o complementos de productos? y eso sí, tienen un elevado costo, entonces, ahí ellos adquieren sus ganancias, no los productos que son muy conocidos. De acuerdo a la competencia, entonces, manejar estos productos a un precio accesible para aquellos consumidores que sí o sí buscan ese producto, debe ser a un precio accesible, ¿no? Un ejemplo con otros productos, por ejemplo, Pepsi o Coca-Cola, Burger King, o McDonald's, los discursos de cada marca y lo que venden más allá del producto es importante para el mercado. Las decisiones de compra son influenciadas por los siguientes factores. Claro, porque a algunos les gusta más la Coca-Cola y a algunos les gusta Pepsi. Entonces, tiene que haber variedad de productos también en un establecimiento farmacéutico. bien, aquí tenemos otra, otro ejemplo de la psicología del consumidor en marketing y aquí ya tiene que intervenir el orientador, aconsejador farmacéutico que tiene que entablar en conversación con el cliente usuario o consumidor para que pueda utilizar de la mejor manera el producto farmacéutico. Bien, si un, digamos, un usuario o un cliente llega cansado al establecimiento y es de noche y es un taxista y te pide, por ejemplo, un antihistamínico ha tenido alergia y se le erocho toda la piel por consumir, por ejemplo, mariscos en la noche, un arroz echado fuego con mariscos y es alérgico a los mariscos. Y recién se da cuenta. Ahora, si viene el tipo de este caso, como este cliente, no le vamos a recomendar un antihistamínico de primera generación por más que lo solicite. Yo quiero clorfenamina, pero estoy cansado, quiero ir a descansar, estoy manejando mi vehículo. Podemos percibirlo también. Si vemos que el taxista baja del vehículo y compra el antihistamínico, ajá, entonces ya tenemos que identificar al tipo de cliente que está viniendo al establecimiento. Preguntarle siempre si el producto de primera generación como la clorfenamina o difengidramina va a ser para él o para otro familiar, quizás. si nos indica que es para él tenemos que advertir, porque si lo va a tomar el cloro alergán, por ejemplo, que es de marca que contiene clorfenamina, que lo haga mejor cuando llegue a su casa o cuando esté descansando. ¿Por qué razón? Porque todos los antihistamínicos de primera generación atraviesan la barrera hematoencefálica y al atravesar la barrera hematoencefálica, esta barrera que protege nuestro cerebro, generan un efecto depresor en el sistema nervioso central, es decir, producen sedación y sueño. Entonces, recomendable como advertencia, este producto puede dar sedación para evitar un accidente automovilístico, mejor que no lo tome en el momento y que lo tome en el hogar. O ahí, si no, si no quiere calmar sus signos y síntomas de inmediato, podemos acudir antihistamínicos de tercera generación. Como habíamos explicado, las de tercera generación son en antiómeros, modificación de moléculas o laboratorios para mejorar los antihistamínicos. ¿Y cuál es la mejora de estos antihistamínicos de tercera generación? Son más selectivos, tienen una fijación selectiva a la histamina H1 causante de alergias ¿no? Aparte que son más potentes, son más efectivos, no atraviesan la barrera hematoencefálica, no producen sedación, no producen sueño. O sea, tienen menos reacciones adversas. Podemos darle ese tipo de antihistamínicos como levocetiricina o deslorataína, cualquier producto de marca que ustedes puedan manejar en ese momento y que les permita obtener ingreso. se le puede dar de segunda opción de acuerdo al alcance del bolsillo del usuario, también como lorataína y cetiricina, pero indicando que los más efectivos, los más mejores antihistamínicos son levocetiricina y deslorataína. ¿Son en antiómeros de quién? Levocetiricina, por ejemplo, se modificó la molécula y se se convirtió, ¿no? de lo que era cetiricina se modifica la molécula, se voltea esta molécula, eso se le llama enantiómeros de segunda generación y así se obtiene un medicamento de tercera generación como levocetiricina, por eso viene levo. Igual a lorataína también, se modifica la molécula y obtenemos la deslorataína. Entonces, esto también es parte de la psicología del consumidor en marketing, interactuando con nuestros usuarios, ya le damos el producto correcto, el producto adecuado, evitamos inconvenientes, evitamos incluso accidentes que podrían pasar y así el cliente se siente satisfecho y se da cuenta que nosotros nos interesamos por su salud y también por su integridad. Bien, en el estatus muchas marcas se dedican a vender experiencias integrales a través de sus productos o lo que usualmente venden un modelo de vida en específico, un estatus del que el consumidor puede hacer parte. Considerarías que es una característica de las compras por ejemplo del producto Apple, producto muy conocido. la emotividad este aspecto es quizá uno de los que menos se intuye no obstante es de los que más cala en los procesos mentales del individuo y se ha visto por ejemplo algunos comerciales de tipo Winnie donde en cada uno de los videos muestran padres y madres abnegados a sus hijos si tú quieres brindar un amor como ningún otro Winnie te da la oportunidad. Por ejemplo son algunos comerciales que le adicionan como por ejemplo atraer a la persona al usuario llegar a la emotividad la emoción llegar a su sensibilidad para que así pueda influenciarse por el producto. Bien también la necesidad es un punto importante ¿no? De acuerdo a la necesidad de los clientes por el producto va a tener mucha relación a sus gustos y uno de ellos es la masificación ya seguramente alguna vez has pensado algo como ¿por qué todos tienen tal cosa o X cosas y yo no? La masificación se trata de exactamente eso ubicarse en la mente del consumidor y hacerle notar que no ha adquirido ese producto que todos están usando. Usualmente tiene una gran afección cuando es un producto de moda. Un claro ejemplo serían los Feeder Spiderman. Bueno pero esto lo podemos considerar a productos cosméticos productos sanitarios productos de higiene productos de limpieza en productos farmacéuticos los medicamentos no son una moda no son una moda incluso medicamentos antiguos como la difengidramina por ejemplo ¿no? la primera generación no lo utilizan como un antihistamínico este antihistamínico vamos a volver ahí está ¿no? la difengidramina que es de primera generación no lo utilizan como un antihistamínico no lo utilizan como un antialérgico es un producto de primera generación o sea antiguo y lo que se utiliza en la actualidad es por su efecto adverso ¿cuál es su efecto adverso? producir sedación y sueño ¿no? eso es su efecto adverso y el Vic Z contiene clorfenamina el damal contiene clorfenamina son productos farmacéuticos comerciales que contienen este principio activo pero por producir sedación y sueño por su efecto adverso se le da utilidad y tanto así que son medicamentos que se dispensan sin la necesidad de receta médica o sea mira ¿no? atraviesa la broma de matencefálica como marca o el atractivo por sus productos actualmente las empresas se han enfocado en buscar una marca en específico ¿no? darle características que sean idóneas características atractivas para el consumidor y así transmitirlos y dispersar la información mediante medios de comunicación medios sociales a través del desarrollo de estrategias para la integración de aplicaciones por ejemplo aplicaciones digitales ¿no? ahí están las redes sociales que más hacen que los consumidores están pegados a los productos bien ahí por ejemplo tenemos ejemplo ¿no? de Facebook Twitter Instagram LinkedIn etcétera todas las redes sociales son canales que nos ayudan a distribuir o comercializar la publicidad de nuestros productos en general no solamente productos farmacéuticos también cosméticos sanitarios incluido dispositivos médicos ahora en el momento digital que vivimos ¿no? ahora en la actualidad la tecnología está en todos los días de nuestra vida estamos siempre en constante uso con la tecnología encontrar el nicho de comunicaciones en industrias participar en conversaciones compartir contenidos innovadores de esa manera va a ayudar a nuestros clientes a que puedan satisfacer sus necesidades y gustos debido a que la psicología del consumidor está relacionada con la neurociencia y la neuropsicología muchos estudios buscan a estas áreas de nuestro cerebro que se iluminan cuando se exponen a ciertos estímulos nuestro cerebro en sí es un órgano muy complejo no de estudio pero ¿cómo podemos lograr hacer que nuestro cliente o nuestro consumidor se fidelice en un establecimiento cuando a través de sus gestos actitudes y la satisfacción que notamos esté de acuerdo con la atención ¿no? de esa manera el cliente ya es un cliente fiel fijo un cliente potencial bien tenemos seis formas en las que su marca puede identificar el comportamiento del consumidor ¿cómo podemos identificar? por ejemplo leyendo investigando y estudiando publicados aplicar también conocimientos en productos propios y estrategias de marketing como a tu estrategia de marketing de contenidos aliarse con empresas de diferentes sectores para explorar más comportamientos eso es lo que pasó con la cadena de mi pharma por ejemplo con Incapharma ¿no? son unidos o sea se han unido y pertenecen a la misma empresa incluso intercorpio también atender las quejas de los clientes hacer uso del marketing por vía online o en línea y desarrollar nuevas gamas de productos innovadores por lo tanto el entendimiento del consumidor no solamente significa saber sus horarios de uso de redes sino que también se basa en la comprensión del universo del individuo y lograr que aquella marca producto o servicio que estemos ofreciendo cale en sus necesidades valores y sus gustos como empresa es importante entender por qué alguien necesita lo que le ofrezco y con ello saber hacerlo llegar darse bueno aquí ya como recordatorio hay una diferencia entre usuario paciente y cliente cuál es la diferencia de estos tres conceptos por ejemplo el paciente es aquel que presenta una enfermedad una patología y por lo tanto sí o sí va a tener que necesitar la prestación de un servicio de salud la prestación de servicio de salud pueden ser clínicas establecimientos privados o públicos pero de toda manera se le va a dar una prescripción médica para adquirir su producto farmacéutico todo paciente sí o sí tiene que llevar un tratamiento y el uso de medicamentos es esencial para tratar o curar sus dolencias o enfermedades que presentan de acuerdo a los signos y síntomas en cambio el usuario es aquel que va a los centros de salud ya sea por métodos de prevención este no presenta un cuadro clínico no tiene signos ni síntomas un paciente sano no tiene ninguna enfermedad y un ejemplo puede ser una persona que va a un hospital o una clínica o una farmacia por profilácticos preservativos por ejemplo este usuario hace uso de estas instalaciones para evitar una patología para evitar por ejemplo contagiarse de enfermedades para prevenirlas y así mantener su salud en óptimas condiciones y un cliente en cambio un cliente a diferencia de usuario y paciente un cliente es una persona que ocupa los servicios independientemente que tenga una enfermedad o no un cliente puede estar enfermo o no puede estar enfermo un cliente puede ser cualquiera ejemplo una madre con su hija que está enfermo quien está enferma la hija sin embargo la madre es la cliente porque ella se encarga de comprar el producto farmacéutico adquiere el producto farmacéutico se le da las indicaciones a la madre para que pueda dar el tratamiento correcto a su hija y ella se encarga de las facturas y de los pagos médicos la importancia de estos tres términos es para poder diferenciar en los servicios médicos lo que es una persona ahí y atenderlos dependiendo de su clasificación ya sea paciente usuario y cliente en la actualidad el consumo de productos bienes y servicios forma parte de la actividad diaria de las personas la sociedad y el sistema socioeconómico predominante en la mayoría de los países que permitió en las últimas décadas que surgiera una cultura de consumo la cual ha cambiado la forma en que las personas interactúan en su entorno para eso se consideran los factores sociodemográficos factores culturales factores sociales factores biológicos el sexo la edad la raza la etnia y de acuerdo a las características que presenta cada cliente o consumidor se le debe dar el producto según como lo estén buscando o lo necesiten si hablamos a nivel a nivel individual y social la psicología como ciencia que busca explicar el comportamiento humano ha estudiado esta tendencia es así como surge dentro de la psicología el campo denominado como psicología del consumidor el cual busca entender por qué y cómo los individuos realizan actividades de consumo y cómo estas actividades lo afectan a través de la descripción de los procesos cognitivos y comportamentales subyacentes a la compra y uso de productos y servicios por lo tanto la aceptación ha tenido de parte de los clientes una disciplina psicológica en las diferentes áreas de acuerdo a sus conocimientos la manera de poder atraerlos es demostrando que somos capaces de dar el producto correcto el producto efectivo que sea de calidad y que sean seguros bien bueno también la psicología del consumidor hace uso de todas las herramientas que podamos obtener todos los instrumentos incluyendo la observación la interpretación importante interpretar y evaluar la conducta del ser humano y se aplica estos saberes en todo nuestro mercado ya entonces es importante en la actualidad de acuerdo a la demanda buscar qué estrategias utilizar para poder distribuir dispensar el producto hacia el consumidor final ejemplo claro de esto en la pandemia cuando se agotó por ejemplo el producto de alcohol el alcohol etílico ya no había en farmacia no había en boticas este producto que era muy utilizado para contrarrestar los efectos y eliminar al virus del sarco 19 cuando hubo desabastecimiento como alternativa se estaba recomendando otro producto que era amonios cuaternarios ahora amonios cuaternarios como el cloruro de benzalconio por ejemplo y otros tipos de amonios cuaternarios que al estar en contacto con la piel no producen toxicidad hay personas que buscan pañitos húmedos y que no contengan nada de alcohol pero que contengan amonios cuaternarios amonios cuaternarios también eliminan microorganismos cualquier agente etiológico eso es lo que se hizo en pandemia ya se agotó alcohol y se estaba utilizando amonios cuaternarios entonces de acuerdo a la demanda tenemos que buscar alternativas no había citromicina ya los prescriptores se cansaban hasta de recomendar citromicina y eso provocó desabastecimiento tampoco de poca distribución de citromicina los laboratorios estaban esforzándose por elaborar estos antibióticos pero como alternativas estaban utilizando los de por ejemplo las de vida intermedia vida media intermedia claritromicina por ejemplo que también pertenece al grupo de los macrólidos e incluso hasta eritromicina que se toma cada 6 horas para tener su efecto correcto es una baja biodisponibilidad de eritromicina por eso que se debe tomar cada 6 horas o sea su vida media es corta mantiene por poco tiempo en el organismo aparte que tiene otros inconvenientes se absorbe poco cuando hay por ejemplo grasa cuando se consume con leche cuando se consume con caldos pero la mejor alternativa cuando ya se hubiera acabado claritromicina después de utilizar en cambio de la citromicina ya algunos estaban acudiendo a eritromicina entonces buscar alternativas para dar el tratamiento correcto a nuestros pacientes existen cantidad de antibióticos las penicilinas por ejemplo existen variedad de penicilinas y todos están clasificados de acuerdo a su estructura química y grupos farmacológicos sin embargo hay personas que son alérgicos hay muchas personas que son en mayoría en sí son hipersensibles a antibióticos generalmente las penicilinas de todos los grupos antibióticos que existen entonces aquí se le puede dar como tratamiento alternativo antibióticos bacteriostáticos como la citromicina o macrólidos como los amino glucósidos también la micacina por ejemplo gentamicina no causa muchos efectos adversos si un paciente es alérgico a penicilinas se le da otro tipo de antibiótico que no cause hipersensibilidad o alérgico entonces eso de buscar la necesidad de nuestro consumidor la necesidad de nuestro cliente de acuerdo a sus necesidades sus comportamientos y sus actitudes hasta el punto de vista se ha utilizado la psicología como aproximación al comportamiento de consumo de bienes o servicios en términos generales sin embargo al aplicar dicha aproximación de un producto en particular en este caso los medicamentos es posible identificar en un rango de aplicación poco explorado sin embargo antes de aplicar los conceptos psicológicos subyacentes a la conducta de consumo de medicamentos es necesario establecer concepto de medicamento y distintas categorías que lo componen ejemplo un medicamento genérico un medicamento comercial en sí tienen distintas formas de elaboración de proceso pero al final tienen el mismo principio activo ya esto va a depender de cómo convenzamos al consumidor de que adquiera un producto pueda tener mejoras en su producción y elaboración con excipientes de más alta calidad que permiten que el medicamento se absorbe mejor que se distribuya a nivel sanguíneo y que tenga mejor afinidad con el receptor o molécula dentro de las células para generar su efecto rápido y aquí está justo lo que mencionamos un primer grupo denominado medicamentos de prescripción o bajo supervisión supervisión profesional y tenemos otro grupo de medicamentos de venta libre o llamados OTC es necesario aclarar que estas categorías pueden modificarse de acuerdo a la legislación de cada país y lo tenemos aquí en la tabla número 2 por ejemplo la diferencia es distinta en cada producto un medicamento de venta libre son aquellos que están al acceso público el cliente o usuario puede adquirir su medicamento sin la necesidad de una prescripción médica como se explicó varios productos son dispensados sin retener recetas médicas ejemplo claro incluso hasta anticonceptivos el MinSA en el año 2019 declaró que los productos anticonceptivos por ejemplo está el Levonorgestrel un producto llamado la pastilla al día siguiente o pastilla de emergencia que solo se debe utilizar en caso de emergencia pero es un producto de venta libre miren y si es un producto de venta libre las personas generalmente las mujeres adquieren este producto y si no tienen un conocimiento claro pueden utilizarlo de forma regular y al utilizarlo con frecuencia se pueden causar efectos adversos uno de ellos es recordando un poco el mecanismo de Levonorgestrel inhibir la ovulación detiene la ovulación por un momento retrasa la ovulación para así evitar la fecundación a retrasar la ovulación está alterando parte del siglo menstrual y entonces aquí puede generar con el tiempo si esto se sigue provocando se altera la respuesta fisiológica de los órganos y sistemas con el tiempo puede provocarse daños en el cuerpo y ahí vienen también las enfermedades y ahí inducen algunas enfermedades quizá el medicamento de emergencia o anticonceptivo de emergencia como Levonorgestrel ya no le cause efectos en la siguiente dosis que lo use o quizás pueda provocar sangrados puede provocar hematomas inflamaciones etc son medicamentos de venta libres requieren orientación requieren consejos para que el usuario pueda utilizarlo de forma racional incluso aquí podemos dar alternativas una alternativa mejor mejor tratamiento y también para mejor ingreso claro que beneficia tanto al consumidor y también beneficia al vendedor ¿no? ¿por qué? porque si le damos una alternativa de usos de anticonceptivos de forma regular tiene el estradiol y el bonorgestrel por ejemplo ¿no? vienen 30 tabletas o grajeas y tiene que tomarlo uno cada día sin olvidarse siempre recordándoles y dándoles una buena orientación ahora si no quieren usar este método están los famosos inyectables hay métodos de de cuidado ¿no? métodos de de anticonceptivos de distintos tipos y los inyectables están por ejemplo los mensuales los trimensuales hasta de 3 meses también se le puede dar esa opción aquí el manejo ya va a ser de parte del vendedor del farmacéutico él se va a encargar y se responsabiliza de la venta del producto de venta libre de la dispensación de este medicamento que no se necesita de una retención prescriptiva en cambio los medicamentos bajo supervisión médica son medicamentos que se venden bajo la autorización y control médico dado que es responsabilidad del farmacéutico el análisis de la fórmula para que cumpla los requisitos pertinentes de acuerdo a la legislación de cada país si es de bajo supervisión médica o bajo prescripción médica se tiene que hacer también la evaluación de recetas médicas ¿no es cierto? hay que descifrar el documento la prescripción médica y tiene que estar todos los atributos necesarios para que se pueda aceptar por ejemplo tiene que tener su fecha de caucidad esa receta médica más aún si es un producto muy controlado como los psicotrópicos los estupefacientes los hipnóticos etc tiene que tener nombre de paciente tiene que tener si es un producto de marca por ejemplo el value el producto comercial pero abajo tiene que tener su DCI su denominación común internacional su nombre genérico como normativa todo prescriptor tiene que poner su DCI entonces aquí el consumidor va a adquirir el producto de acuerdo a sus condiciones condiciones económicas por ejemplo si tiene la economía necesaria puede utilizar producto de marca o si no se le da la opción de un generi y aclaro que para eso la receta tiene que tener todos los atributos para evaluarlos y después de eso realizar un balance llevando cada tres meses el libro de psicotrópicos de la lista 4B a la autoridad sanitaria para que se pueda realizar el balance respectivo ahora ¿quiénes son las autoridades sanitarias? son las que realizan las inspecciones controlan y vigilan las actividades que realizan los establecimientos farmacéuticos y esta institución reguladora y supervisora de alta jerarquía es la DIGEMID la dirección general de medicamentos insumos y drogas es parte y línea del ministerio de la salud es la entidad responsable de regular y garantizar que los medicamentos en el mercado nacional sean de calidad seguros y eficaces esto fue por ejemplo entrado en vigencia la DIGEMID como autoridad sanitaria a partir del año 1990 antes de esos años o de ese año de 1990 anteriores los medicamentos se vendían como cualquier producto combinado con alimentos desorden aparte que había pocas restricciones y pocas normas en la dispensación de esto el medicamento genérico y el medicamento de marca tienen la misma sustancia química por lo tanto curan igual hay que dar a conocer también a nuestros clientes usuarios que los medicamentos comerciales o medicamentos de marca o nombres ficticios pueden tener hasta cuatro componentes en su fórmula farmacéutica por ejemplo los antiripales tienen hasta cuatro principios activos penilefrina dextrometorfano tienen también clorfenamina y tienen hasta paracetamol cuatro principios activos que van a mejorar y calmar los signos y síntomas de la gripe todos los malestares es esencial y importante darles a entender esto a los usuarios porque un medicamento genérico y mayoría de ellos solamente tiene un genérico en sí un nombre o principio activo y para evitar producir daños de patotoxicidad o intoxicaciones y evitar dar cuatro medicamentos por separado cuatro tabletas por separado es preferible dar un medicamento que contenga los principios activos en una misma forma farmacéutica y así hay distintos productos que tienen esa unión esa mezcla para mejorar su potencia para tener un sinergismo de efectividad lo relajante muscular es también por ejemplo tenemos diclofenaco y orfenadrina son una mezcla muy buena para calmar el dolor desinflamar y también como relajante incluso paracetamol paracetamol diclofenaco y orfenadrina tres principios activos en una forma farmacéutica los genéricos tienen la misma sustancia química sí pero con aquellos que solo tienen un principio activo cloralergán por ejemplo tiene clorfenamina y se puede dar clorfenamina en genérico como alternativa entonces ahí sí diríamos que son lo mismo cloralergán puede ser más efectivo por las características atribuidas que tiene los excipientes que se le ha adicionado y otros factores para que se pueda absorber y tener un efecto rápido para calmar las alergias como antihistamina tanto el producto comercial y el producto genérico es y tienen la misma sustancia química tienen el mismo control de calidad y tienen la misma eficacia y seguridad manejamos documentos dentro de los establecimientos si el poes que es el corazón de cada farmacia cada botica aquí en este documento se encuentran procedimientos que debemos realizar todos los días en la farmacia y uno de ellos es la farmacovigilancia cuando se realiza la farmacovigilancia lo hacemos cuando un paciente adquiere el producto y lo toma en ese instante o regresa con otros síntomas adversos entonces ahí se registra los efectos adversos que ha presentado o los signos y síntomas que ha generado este producto farmacéutico cuando el consumidor lo ha ingerido ese es un un seguimiento farmacoterapéutico en el paciente tanto así se realiza esto para que después un análisis de parte de la autoridad sanitaria sea más amplio investigando el lote el registro sanitario del producto así buscar de la fuente de origen del laboratorio que ha sido creado y ahí verificar incluso realizar una pesquisa una inspección dentro de este laboratorio y ver mediante el control de calidad analizando ese producto no tiene contaminantes no tiene partículas que son cruzadas que interfieren en su contenido en su efecto ya bien los prescriptores pueden ser de todo tipo pueden ser médicos pueden ser obstéteras pueden ser hasta veterinarios pueden prescribir odontólogos todos ellos tienen la facultad de prescribir recetas médicas pero ojo que el farmacéutico aquí en nuestro país no no tiene esa potestad todavía porque en otros países si lo hacen y los directores técnicos por ejemplo son los que prescriben la receta médica bueno droga es toda sustancia de naturaleza animal o vegetal que se encuentra en determinado órgano y que al ingresar al organismo produce un efecto farmacológico los medicamentos son a base de drogas sí pero son drogas concentradas o sea tienen un límite de concentración una concentración baja específica para que al entrar al organismo no produzca daños todo lo contrario produzca efectos positivos bueno ya aquí el principio activo es el componente esencial del medicamento el que va a llegar al receptor ya sea inhibir bloquear como efecto agonista antagonista estimulante etc distintos cambios que realiza en la fisiología interna de nuestro cuerpo y aquí eso también es de acuerdo a la patología que presenta el paciente por ejemplo una persona que tiene diabetes mellitus tipo 2 va a necesitar de productos contra la diabetes contra la glucémica contra la glucosa es decir si la persona tiene diabetes mellitus tipo 2 es porque sus células beta del páncreas están funcionando mal ¿qué función tiene la célula beta del páncreas? libera insulina y la insulina controla los niveles de azúcar en sangre a más insulina menos glucosa tiene que ser un equilibrio no tiene que haber exceso de insulina porque nuestro cerebro también necesita glucosa y no tiene que haber poca insulina porque si hay poca insulina la glucosa aumenta y eso puede causar esta enfermedad metabólica denominada la diabetes ahora ¿cómo podemos tratar a estos pacientes? si el tratamiento si el tratamiento es a largo plazo siempre recomendarles que deben usar su tratamiento sin abandonarlos apoyándose también con alimentos ricos minerales vitaminas hacer dieta frutas verduras dejar de consumir alimentos saturados en grasas etcétera que debe ser limitado eso es un apoyo adicional un complemento bien entonces aquí el paciente por ejemplo la glibenclamida tiene que usarlo todos los días y la glibenclamida es el principio activo ¿por qué principio activo? porque va a ir directamente a a esta célula llamada célula beta y lo que va a hacer es estimular la estimula y la célula beta empieza a secretar más insulina es forzada a secretar más insulina pero lo hace para beneficio ¿no? para que el paciente no presente una diabetes crónica con el tiempo y se controle la glucosa en sangre la diabetes mellitus tipo 1 por ejemplo aquí si ya es distinto y el tratamiento para el paciente también va a ser distinto el paciente sí o sí va a tener que utilizar insulina directamente por vía subcutáneo ya la glibenclamida la metformina u otro medicamento anti-hiperglucémico no va a ser efecto ¿no? porque una diabetes mitos tipo 1 ya produce la destrucción total de la célula beta del páncreas no libera nada de insulina en nuestros páncreas por eso se administra directamente la insulina y la insulina es de origen de origen animal la insulina propia y hay principios activos que son de origen vegetal de origen vegetal por ejemplo está el cornezuelo de centeno que se extrae de un hongo la ergotamina la ergotamina se extrae de este hongo llamado cornezuelo de centeno y porque es un hongo alucinógeno también es controlado su venta todo producto que contenga ergotamina se debe dispensar sí o sí solo con receta médica ahora se está viendo esto tengan cuidado si van a dispensar ergotamina por ejemplo ergonex o gravergol o migradorexina que contienen ergotamina hay que conocer al cliente si es un cliente fidelizado un cliente que ya con frecuencia viene interactuamos con ellos entonces no nos van a producir daños bueno por ejemplo una se puede hacer una señalización con la autoridad sanitaria se están haciendo pasar inspectores de parte de la autoridad sanitaria como clientes y pidiendo productos que son controlados tienen que tener cuidado es una diríamos una pequeña desventaja con los productos controlados pero otra ventaja porque así los pacientes usuarios y clientes no utilizan estos medicamentos con fines negativos por ejemplo el diazepam lo usan las famosas peperas mezcladas con alcohol para dopar y de esa manera lucrar a sus víctiles un medicamento terminado tiene que tener las características respectivas como el nombre tiene que tener también su concentración la etiqueta las advertencias la cantidad del producto registro sanitario lote el empaque primario empaque secundario debe estar roto debe estar intacto ¿por qué mencionamos esto? porque un cliente que adquiera este tipo de producto intacto sano libre de contaminantes que se haya almacenado dentro de los rangos de temperatura y también de humedad demuestra que estamos cumpliendo con las buenas prácticas tanto así el cliente consumidor toma el producto y se mejora el medicamento cumple su función su objetivo si no se cumple con las buenas prácticas de almacenamiento y no se mantiene el producto o medicamento en óptimas condiciones altera su característica el medicamento puede volverse tóxico hay medicamentos que se vencen tener mucho cuidado siempre verificar haciendo monitoreos haciendo inventarios para evitar dar estos productos a nuestros clientes si un cliente identifica que el medicamento está vencido ya es una baja nuestra imagen de la empresa va cayendo y el cliente va a desconfiar bien droga fármaco medicamento tiene relación droga es obtenida ya sea de fuentes naturales animales o vegetales aquí está el opio por ejemplo de que se extrae la codeína y la morfina fármaco ¿por qué fármaco? porque se extrae el principio activo pues en la resina del opio y se extrajo la morfina en específico y esta morfina como principio activo se adiciona con excipientes con su material de empaque para así obtener un producto terminado y ese producto terminado es un medicamento bien ¿qué más? bueno lo que mencionamos el principio activo es la sustancia farmacológicamente activa la que causa el efecto y los excipientes o vehículos son sustancias inertes ayudan a formar el medicamento mejoran su absorción mejoran su administración entre otros un excipiente no quiere decir que no tiene ninguna función hay que dar a entender a nuestros usuarios y consumidores que los productos que son de laboratorio que son comerciales tienen mejores excipientes ¿no? y eso mejoran su distribución su absorción y así el mecanismo de acción es rápido bien con respecto al sector farmacéutico bueno esto ya se maneja internamente en industrias farmacéuticas desde laboratorios droguerías droguerías farmacéuticas especializados que distribuyen productos por distintos transportes y por distintos canales van a llevar el producto al cliente ¿quién es el cliente? son las oficinas farmacéuticas ellos también son clientes porque solicitan su producto a una droguería a una distribuidora y esta distribuidora le lleva los productos que solicitó al final el cliente va a dispensar el producto al consumidor que también es otro cliente es un cliente o consumidor final en todas la trazabilidad en todo cambios del medicamento desde la fabricación del laboratorio hasta la dispensación se tiene que tener en cuenta el uso de marketing claro porque desde el laboratorio ya se va viendo la demanda si se agotó por ejemplo un medicamento se va elaborando otro producto de distinta marca pero con el mismo principio activo y eso puede ser muy utilizado se aprovecha en cuanto a farmacia hospitalaria bueno en farmacia hospitalaria hay medicamentos tanto de venta como de demanda y también hay medicamentos bajo prescripción médica pero aquí ya la medicina los productos farmacéuticos solo se dispensan todo bajo receta médica todo es bajo receta médica y para aquellos que tienen su seguro bueno su sistema integrado de salud o salud otro tipo de seguro generalmente para ellos se le da la prioridad en las farmacias dentro de un hospital no podemos manejar dinero ya eso se prohíbe porque puede haber comentarios negativos de parte de otros profesionales de la salud por eso que todo se maneja bajo documentos y también el paciente cuando llega a pedir su producto todo tiene que ser bajo un formato único estandarizado llamado un formato único de atención y bueno aquí solamente el paciente tiene que firmar poner sus datos y esto significa la conformidad de que está recibiendo el producto que se le está dispensando se puede vender en algunos casos en farmacia de emergencia por ejemplo se realiza la venta de productos que están en demanda pero productos que son esenciales o productos de venta paracetamol diclofenaco aines también puede ser antihistamínicos se puede dispensar pero eso sí teniendo en cuenta el stock la cantidad de productos que se encuentra dentro de nuestra de nuestro establecimiento de nuestra farmacia siempre se mantiene el stock óptimo si no podemos mantener el stock al vender el producto a un paciente ambulatorio perjudica nuestro stock mejor no se hace lo que más se da prioridad son a los pacientes a los que tienen su seguro bueno aquí lo que influye en marketing es la buena atención en la orientación y consejo a nuestros pacientes porque aquí son pacientes la mayoría de los usuarios son pacientes que llegan al establecimiento y solicitan su producto bajo prescripción media farmacia intervenciones sanitarias por ejemplo para todos los pacientes que tienen la infección por el virus del VIH-Cida todos estos pacientitos llegan a farmacia intervenciones sanitarias con su receta prescrita por el infectólogo y se le da su medicamento antiretroviral entonces no hay nada de venta en la farmacia de PST también ya aquí el manejo del producto es para evitar la dispersión de esta bacteria por una bacteria por el vacilo de Koch o microbacteria en tuberculosos existe una farmacia la farmacia de prevención y control de tuberculosos también igual solo el tratamiento va dirigido para pacientes que tienen esta infección por la bacteria del vacilo de Koch o microbacteria en tuberculosos farmacotecnia se centra su actividad en la preparación de productos magistrales esto también es un detalle hay algunas farmacias que se encuentran como privadas farmacias las calles que brindan este servicio la preparación de productos oficina es un esplor